bienvenidos a un nuevo episodio de la danza de mis manos mi nombre es Zaira y podéis encontrarme tanto en Ravelry como en instagram como la danza de mis manos hoy es 20 de junio y tenía un ratito para de 2023 y tenía un ratito para grabar así que he aprovechado la ocasión para enseñaros algunas cositas si oís un poco de escándalo es que hoy es martes debajo de mi casa ponen un mercadillo bastante grande y probablemente si se oye algo de fondo o sea pero es que no tenía otro momento tenía o grababa hoy o ya no iba a poder grabar así que espero que he cerrado la ventana para que no se escuche espero que se me escucha más a mí que a lo del exterior bueno tengo algunas cositas terminadas la primera es la que estáis viendo que llevo puesto es mi diseño así no os voy a no me voy a detener mucho porque hay un episodio de podcast de hace algún tiempo en mi canal que se llama así así que si queréis un poco más de información sobre construcción e inspiración etcétera pues buscar ese episodio porque ahí está todo mucho más detallado que lo que os voy a contar aquí ahora el caso es que quería tejérmelo con otra fibra distinta al que tejía el original y bueno pues a la vez que lo he vuelto a tejer le he hecho más modificaciones como por ejemplo el elástico que lleva aquí en las en las mangas que en el original no lo lleva y en un elástico que le he hecho en la parte inferior que sería aquí que el original tampoco lo lleva y nada como veis lo por lo demás es exactamente igual que el otro por detrás es exactamente igual lo podía haber hecho más largo además me ha quedado una madeja prácticamente entera pero me gustaba así así que como es para el verano entre tiempo pues se ha quedado así me ha sobrado una maneja entera que ya veremos qué hago con ella está tejido con un algodón nuevo que ha salido ahora que es de dmc se llama eco vita y lo quería probar porque es un algodón que viene como es como una es un algodón reciclado pero no viene con varios cabos es una cadeneta totalmente hueca lo que hace que a la hora de tejerlo sea muy cómodo de tejer ya sabéis que a mí algo no me gusta pero tenía curiosidad porque lo que era pintaba bien el tema entonces bueno sí que es cierto que esto el grosor es un deca con lo cual cuando haga o sea ya la semana que viene que dicen que vienen ya los 40 graditos esto no me lo voy a poder poner pero bueno para el entretiempo y para después de que pase el calor y tal pues yo creo que sí que lo voy a aprovechar el caso que lo que es la fibra en sí me ha gustado muchísimo porque se teje muy bien no se abre el tacto es como tejer lana y el acabado en el punto queda queda bastante bien no se nota mucho las cosas como cuando tejes algodón que se ven los fallos y tal la verdad que queda muy bien tejido estoy bastante contenta el color elegido este porque no tenía así nada de este color y me parecía bastante chulo por salir un poco también de que en verano sea todo fucsias flor y tal no bueno pues por por salirme un poco de lo de lo tradicional el caso que con dos manejas de 100 gramos me he hecho la talla 3 creo si la talla 3 nada es todo igual excepto los elásticos de las mangas y el de abajo y luego en la parte de aquí del costado en esta parte de aquí le he hecho en una falsa costura que creo que se está viendo aquí para un poco estabilizar la prenda en este lado y en este me la he puesto hoy para enseñar una porque ya ya hace calor y ya no me la voy a poner seguramente y nada bueno pues este es mi primer proyecto terminado estamos haciendo un cal yo la tengo acabada porque la empecé bastante antes que ellas empecé a tejer la porque quería lo que os digo probar el algodón y hacer unas variaciones propuse quien sea quien la quería tejer y si se animaba y la verdad que hay siete o ocho personas tejiendo la así que les están quedando súper bonitas estoy muy contenta porque hay gente que no había tejido nunca una prenda y la está con el patrón está podiendo tejerlo y están contentas también entonces la verdad que estoy súper contenta porque la finalidad del patrón era principalmente hacer un diseño para gente que no ha tejido nunca nada y luego para personas que tengan poco tiempo y que y que no tengan ganas de estar calentándose la cabeza y hacer algo rápido y tener algo inmediato a corto plazo pues es un diseño que si te lo empiezas a tejer con toda la tranquilidad del mundo en menos de dos semanas lo tienes hecho por poquito que vayas tejiendo porque no tiene nada no tienes nada que pensar ni nada así que nada este es el primer proyecto acabado bueno otro de los proyectos de punto no tengo nada más solamente tengo este he estado haciendo mucho ganchillo y cosiendo como habéis visto en las fotos que he puesto en Instagram así que os voy a enseñar proyectos acabados de ganchillo y luego os voy a enseñar proyectos en progreso y lo que he cosido no sé si te interesa a alguien pero bueno si me te interesa lo dejo para el final y así te lo puedes saltar de proyectos acabados de ganchillo tengo tres cositas que además mañana ya se van a ir así que aprovechando que grababa hoy os las voy a enseñar que me gusta más enseñarlas que luego poner aquí una foto porque claro no es no es lo mismo verlo que enseñar bueno os voy a enseñar estos abigurumis que me encantan siempre que los tejo los he tejido para regalarlos y nunca me he tejido para quedarme yo bueno así que a ver si este verano me hago alguno para mí porque es que es uno de los abigurumis que más me gusta hacer son estas tortugas he hecho dos es la misma vale son vamos me parecen graciosísimas el patrón es de luluf loves the moon ya las he tejido más veces para regalar y la verdad que suelen gustar bastante el patrón está súper bien explicado y me hace muchísima gracia creo que quedan graciosísimas así que he tejido esta en tonos amarillos y esta en tonos verdes están tejidas con drox safrán y con aguja del 2 y medio y este es el resultado he tejido un montón ya os digo y no me canso de hacerla es súper entretenida de tejer tiene un montón de detalles y el resultado de el resultado final pues es súper gracioso así que estas dos ya se van ahí y nada así han quedado y luego de la misma diseñadora este patrón se llama océano os lo pongo aquí océano y lo tiene en su tienda Etsy porque creo que en Ravelry no tiene no tiene tienda es en Etsy y de la misma diseñadora que es de la misma que las tortugas ha sacado un patrón nuevo que se llama Lulú creo la sirena y he tejido una sirena que la tengo aquí es esta así ha quedado también está tejida con restos de de drox safrán y de Katia Panamá este es Katia Panamá y con aguja de 2 y medio también el diseño original suele un poquito más vintage están muy bonitas hechas lo que pasa que bueno yo se la voy a regalar a una persona que no tengo muy claro si ese estilo le va a gustar o no así que he decidido hacerla un poquito más en colores más modernos y no tan vintage como el diseño original pero la verdad que hay varias opciones en el patrón de colores que te da la diseñadora y la verdad que quedan súper bonitas también tejidas y nada está súper bien explicado y bueno es que no le falta detalle tampoco y también en su tienda Etsy se pueden comprar el patrón son patrones de pago está en inglés creo que sí lo que no sé creo que de algunos sí que va sacando la versión en castellano pero no estoy segura porque ya los tejí hace tiempo y yo aunque esté la versión en castellano siempre los hago en inglés entonces no sé decir así que bueno estos son los amiguitos que han pasado conmigo estos días y nada aquí están acabados y de proyectos acabados no tengo nada más porque como os digo estaba cosiendo paré un poco el tema de tejer no sabía muy bien qué tejer estaba ahí un poco estancada así que cambié de cosas pero he empezado dos cosas nuevas que las tengo bueno las tengo ahí voy a por ellas y os las enseño estoy aquí ya vale tengo dos proyectos nuevos que he empezado uno es que mi amiga Sonia para mi cumpleaños me regaló unos ovillos de Rowan que son estos es el Sumerlite for play y me dijo que me los había comprado bueno me los regaló para mi cumpleaños y me dijo que me los compró con la finalidad de que me tejiera el vendimia ti que es un patrón que viene en el Knitlight del año pasado creo de Carmen García de Mora ese patrón tenía el ebook ya que me lo compré el año pasado y entonces dije pues mira si no hay veces a ver yo no sé vosotras pero te compras algún patrón ya lo tejeré ya lo tejeré y al final se queda ahí y pasa el año pasa el verano y no te lo tejes entonces es un algodón muy finito tiene muy buena pinta y muy buena muy buena reseña de que es fresquito de que se teje que parece lana bueno todas estas cosas para las que no nos gusta el algodón el caso que bueno lo he empezado y me está gustando mucho ya veremos luego cuando me lo voy a poner porque aquí ya os digo que con el calor no lo sé pero bueno yo me la voy a tejer y cuando llegue el momento de ponérmela pues me la pongo si no puede ser en julio pues será finales de agosto o en septiembre y ya está que algún uso le daré recuerdo que os dije hace tiempo en otro podcast o del año pasado que no iba a tejer nada de verano y vuelvo a tejerme de verano pero bueno es que también me apetece porque claro hacerte un diseño de verano que lleva mucho más calados que son de maga corta que tienen otro otro tipo de no sé pues claro también apetece tener algo y entonces bueno que no me lo vaya a poner tanto como me pongo lo de invierno pero bueno me apetecía tejérmelo y aparte que como es un regalo pues oye tengo más que un bonito recuerdo de unos hilados que me regaló mi amiga que vaya en una camiseta que cada vez que la vea pues me acorda de ella así que me la tenía que tejer el caso que os la voy a enseñar llevo muy poquito porque no he separado mangas todavía esto para mí a ver el diseño está perfecto obviamente está súper bien explicado y todo bueno que os voy a decir patrón de Carmen García de Mola o sea perfecto el problema que yo tejo cosas más 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 ligeras entonces que pasa que esto lleva un calado precioso evidentemente pero esto que está no es difícil porque luego es verdad que la secuencia del patrón se memoriza bastante bien pero claro tienes que estar atenta tienes que estar atenta con lo cual yo si están los niños el pequeño sobre todo esto no lo puedo hacer porque claro te habla te no sé qué levantar la cabeza veinte veces que al final cuando vuelves a mirar te ha saltado tres filas o ha repetido la fila que no era el caso que lo estoy haciendo muy despacio y lo hago por las noches por las noches que ya no doy pie con bola a veces entonces voy lenta pero bueno que no tengo ninguna prisa y cuando lo tenga pues lo tengo y ya está entonces nada me quedan unas cuantas vueltas todavía para separar mangas pero se ve se ve poco pero queda así de bonito el color es súper bonito es un pelín menos vibrante de lo que se ve en la pantalla pero es un verde muy bonito y creo que me va a ir me va a ir bien y nada y luego lleva se pega por arriba se hace un montaje normal se teje unas vueltas del derecho lo pliega el cuello veis que va a ir cogido luego lleva unas vueltas cortas en la parte de la espalda que a la vez mientras haces las vueltas cortas tienes que ir haciendo el calado y luego ya tienes que ir haciendo el calado y unos aumentos hasta que te diga que separes las mangas he leído que cuando separes mangas directamente cierras los puntos de las mangas y no tienes que tejerles nada así que esta va a ir rápida también y luego creo recordar os voy a poner aquí la foto del diseño original para que sepáis de lo que os estoy hablando y el cuerpo de la camiseta creo que es un punto jersey todo del derecho así que nada una vez que pase el trozo del dibujo ya es todo del derecho y este es el poquito que llevo los ovillos son de 50 gramos es un fingering y tengo este que es el primero que no lo he terminado todavía me queda un poco y tres ovillos más el patrón pone que sí que te he llegado o sea que Sonia mi amiga cuando me los ha regalado ha pensado en todo para que me dé para hacerme mi talla y todo así que perfecto y nada cuando lo tenga os lo enseño y os cuento más cosas de momento muy entretenido muy bien explicado y poco más os tengo que decir de este seguramente ya habréis tenido muchas porque ya os digo que es del año pasado así que ya los tendréis más que visto y más que tejido y otro proyecto que tengo en progreso que si este es conocido lo voy a enseñar es hiper mega conocido también porque es de otra diseñadora que conoce todo el mundo que además creo que lo ha tejido muchísima gente y no me extraña porque es súper bonito y os lo voy a enseñar es el Lidia de Juana Román de Ando Liando aunque este lo tendréis más visible en la cabeza os pongo aquí una foto del diseño original para que sepáis de qué hablamos y lo voy a enseñar lo estoy tejiendo con mi fibra de de líneo bambú que estoy súper contenta este año lo que os dije estoy haciendo pruebas pero para el año que viene ya estará disponible seguramente es una maravilla ahora que ya empieza el calor me la me la estoy poniendo esta no me la estoy poniendo el Jackers que lo tejí con la misma fibra y muy bien sabes a ver se nota que llevas algo pero es muchísimo más fresco que el algodón es súper finita transpira súper bien lo único se me olvidó comentaros la otra vez que es una fibra en unos súper jugos es lo malo que bueno lo malo que no la puedes meter en la lavadora la tienes que lavar a mano pero por lo demás si por ponerle alguna pega si para alguien es una pega sería esa y nada os enseño mi versión de Lidia no se ha terminado todavía a ver esto va así esto es una manga aquí está la otra esta sería esta sería la parte de atrás y esto sería la parte de delante yo me la probé ayer me queda nada ya tengo todo me falta solamente terminar el largo y hacer el elástico yo me la probé ayer y me gusta más como queda con el pico hacia delante o sea con el con el escote en pico delante porque voy me veo más no sé con el con el otro cerrado aquí arriba y el pico en la espalda aquí me veo muy ahogada y me siento más cómoda con el escote en pico delante que la espalda así que probablemente como te la puedes poner de las dos maneras cuando me la ponga me la pondré con el con el pico por delante y nada así está quedando bueno no sé si contaros un poco de la construcción aunque estaréis cansadísimas ya de de ver la tejida de verla los podcast pero bueno se empieza tejiendo la cuña del hombro se deja en espera se coge la otra cuña del otro hombro se deja en espera cuando tienes las dos montas los puntos de aquí detrás que sería el delantero para unir o sea recoges por aquí puntos haces un montaje y recoges los puntos del otro hombro tejes en plano en ida y vuelta hasta que llegas a la medida que te dice para la sisa paras ahí das la vuelta retomas los puntos de la hombrera haciendo las disminuciones para perdón los aumentos para hacer el escote en pico cuando llegas a la altura de la sisa paras coges el otro retomas aquí los puntos bueno los recoges haces el otro lado hasta que llegas a donde te dice el patrón y una vez que ya has hecho esas cuatro partes ya tejes enredones y empiezas a tejer en circular cosas como aquí hay una parte que va tejida en plano es decir en pasadas del derecho y en pasadas del revés y esta parte del cuerpo que va tejida todo en pasadas del derecho a mi la tensión me cambia yo tejo más flojo tejiendo en plano por las pasadas del derecho y del revés porque del revés tejo bastante más flojo que del derecho a que cuando tejo todo el derecho que la tensión me sale bastante más apretada entonces ¿qué pasa? que la muestra de tensión en mi caso no es lo mismo si yo tengo que tener 24 puntos en 10 centímetros aquí necesito una aguja cuando tejo un redondo más grande que cuando tejo un plano necesito una aguja más pequeña entonces si yo no hago ese cambio de aguja a mi se me notaría muchísimo aquí un cambio de número de aguja y como veis no se nota nada no se nota nada porque he hecho las dos muestras he hecho la muestra en plano y la muestra en redondo entonces si yo en plano como por ejemplo aquí necesito una aguja de 3 de 3 milímetros yo tejo con mi aguja de 3 milímetros todo lo que sea en plano para conseguir la tensión que me da el patrón pero como aquí en el cuerpo empieza a tejer en circular y me sigue pidiendo 24 puntos en 10 centímetros de tensión he tenido que subir la aguja el 3 y medio para que me dé la tensión que me pide el patrón y que cuando yo vea la camiseta no se vea o sea se vea uniforme no se vea nada extraño ahí ¿vale? y si os fijáis es que no se ve no se aprecia que tú aquí o sea que yo no tú no se aprecia que yo he cambiado de aguja en ningún momento y si lo veis por el lado de atrás que quizás se note más porque va todo en una pieza o sea no hay no están los aumentos no se nota absolutamente nada y está sin bloquear no se nota nada que he cambiado el número de aguja porque la tensión es la misma no sé vi un podcast no recuerdo de quién fue que decía que claro que cuando pasaba de tejer en plano circular que se le notaba mucho el cambio y es eso si la tensión te cambia tú tienes que tejer tu tu labor con la tensión que te da el patín y mantener la tensión si tú sabes que cuando tejes en plano tejes más suelto o tejes más apretado tú utiliza la aguja con la que a ti te dé la tensión entonces ¿cómo hacer la muestra? pues yo si la labor es toda como por ejemplo el vendimia que os he enseñado antes la labor es en circular entera yo hago la muestra en circular si la labor es en una chaqueta que es en pasadas del derecho y del revés yo hago la muestra en derecho y del revés y si la labor como esta lleva parte en plano o sea derecho y revés y parte en circular yo hago las dos muestras hago la parte plana y la parte circular normalmente en mi caso hay una diferencia de medio o sea de medio punto de aguja si por ejemplo en los planos son tres en los circular necesito un tres y medio o si en los planos son cuatro en los circular necesito un cuatro y medio pero no siempre me es así entonces yo hago la muestra en la forma en la que voy a tejer la prenda porque luego queda muy feo luego se nota aquí el corte de los cambios de haber tejido un plano circular y a mi personalmente no me gusta como crea pero bueno es como lo que hablamos siempre a gustos colores yo os cuento lo que yo hago y lo que me va bien y os lo enseño para que veáis que es que no se nota o sea tú ves esto y tú no sabes si está tejido o no está tejido todo en redondo no se nota absolutamente nada entonces creo que da buen resultado y nada ya recogí los puntos de las mangas hice el elástico de la otra manga también tengo que remeter los cabos y recogí hice el escote porque me queda este bueno me queda bastante de la madeja yo creo que aquí hay más de la mitad pero quería dejar todo terminado porque claro cuando tú recoges el escote de aquí de la camiseta cuando tú te lo pones no te baja mucho pero sí que te baja un pelín de los centímetros que has ganado aquí entonces así ya me olvidaba y lo que me quede ya es para el cuerpo y el elástico del cuerpo que luego decido que más corta y me sobra vale que tal pero así así puedo calcular para no gastarle lo máximo posible o que no me falte de cuerpo mejor dicho así que nada yo creo que aquí quedarán así al peso unos 50 gramos o una cosa así que nada me queda muy poco no me la voy a probar porque me tengo que poner otro cabrio tampoco vais a ver nada esto no se puede ver así pero vamos queda es muy bonita es muy muy bonita el diseño que voy a deciros el patrón está perfecto está todo perfecto está en castellano y en inglés el diseño y que es una chulada los patrones de Juana me encantan he tejido el Daniela de ella que lo tejí este invierno bueno este invierno no lo terminé hace de hecho lo acabé hace poco y no lo he estrenado ya se va a quedar para para el próximo otoño y no había tejido nada de ella la verdad que me gusta muchísimo lo bien explicado que están la claridad del patrón los vídeos de ayuda es que están fenomenal están muy muy bien explicados me gustan muchísimo estamos haciendo un cal con las chicas de la ELA y bueno otras chicas que se han apuntado a tejer la Lidia también y está bastante animado y están saliendo unas Lidias súper bonitas así que así vamos en progreso y de tejido no tengo más creo que os he contado todo así que si has venido solamente por el tema del tejido hasta aquí y si te quieres quedar a ver el tema de costura pues voy a por las cosas y vengo ya bueno pues estoy aquí vamos a os voy a enseñar lo que he cosido a ver yo partiendo de la base de que no sé coser pero tenía tengo en casa un montón de telas tengo tengo de todo para iniciarme y hay una tienda aquí que dan clases de costura creativa y de password pero hay muchísima demanda entonces hay una lista de espera tremenda cuando ha habido hueco disponible no me ha cuadrado el horario total que hay un montón de tutoriales en youtube que yo me apuesto a investigar a buscar a buscar a buscar y bueno tienen sus fallos lo que os voy a enseñar porque perfecto no está pero yo estoy súper contenta de de haberlo podido hacer pese a que tienen sus fallos no es nada para mí lo que he hecho todo lo que tengo de costura lo voy a regalar y bueno os voy enseñando y os voy contando lo primero que he hecho han sido estos neceseres que me encantan este está perfecto en el sentido de que la la guata que lleva dentro permite que esto cuando lo abras se quede tieso o sea se quede así que no se caiga porque el otro que os voy a enseñar que he hecho le puse la entretela es más finita y se cae para abajo pero claro es lo que os digo es lo que tiene no sabe y nada así es por dentro tiene un montón de capacidad y así es por fuera este neceser es un tutorial de youtube de menudo numerito que en youtube es coser fácil y mejor os voy a dejar aquí todos los nombres por si os apetece echarles un vistazo o coseros uno y nada lo único que lleva una boquilla de tubular o de boca de lobo que sí que es verdad que si no sabes coser y no sabes adaptar en los patrones de costura pues tienes que comprar como yo he hecho la que te pide la que te dice en el vídeo que tienes que poner y así no te complicas porque cortas los patrones son gratuitos cortas los patrones cosas como te dice y el resultado es una maravilla no es la labor más fácil del mundo para empezar pero bueno yo tenía muchísimas ganas de hacerlo y la verdad que estoy contenta las tiras estas se supone que tienen que quedar las dos enfrentadas o sea las dos aquí en el mismo sitio a mí me ha quedado una aquí y otra aquí pero bueno casi que bien porque para abrirlo pues no va mal así que esta ha sido una de las labores que he hecho esto es una lo diré no es algodón es lo neta y me ha gustado mucho la verdad hacerla por aquí es así y por el otro lado es así y a juego de la misma chica que ha hecho este tutorial de la misma youtuber he hecho este monedero que este es súper fácil de hacer con tela que me había sobrado y este no tiene nada este fue el primero que hice de estos he hecho unos cuantos la verdad que son súper fáciles de hacer y nada esto es para un regalito luego he hecho otro modelo de Inecesser que es el que os decía antes que es este pero este veis la entretela que le puse es más blandita y no se mantiene pero bueno lo supone que va a ir lleno así que se va por dentro queda tal que así es igual tiene la misma medida las mismas medidas que os acabo de enseñar y lo único que claro lo ideal es que cuando tú lo dejes abierto esto se mantenga de pie pero bueno yo estoy muy contenta y este sí que los tiradores sí que me han quedado más más centrados casi 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 centrados un pelín pero están más centrados que el otro sí que es verdad que este me ha costado menos coserlo al ser más blandito que este que la entretela el otro que la entretela es más dura y que encima es la laneta y tal la capa cuando juntas todas las capas para coser es más gordito entonces tienes más probabilidades de que eso te baile cierto es que a mí se me ha movido más la otra que este este me ha resultado más fácil pero bueno al final es como todo si no me pongo y no lo hago y no me sale mal y no aprendo y no avanzo entonces estoy contenta pese a que tienen sus fallos seguramente esto lo coge una persona que sabe coser y te dice pues no esto así no esto tiene que estar así o sea pero yo estoy encantada este es para otro regalo así que espero que les gusten mucho yo los he hecho con todo mi cariño desde luego y la tela es súper bonita y este también lleva su monedero a juego que lo tengo aquí aquí está el mismo igual que el otro y estos son uno de los proyectos que he hecho luego Ausi Ausi Cruz sacó un curso de costura un maravilloso curso de costura que se agotó a los minutos de Ausi ponerlo como era de esperar en el que te enseñaba a hacer una bolsa de proyectos aunque ella bueno en su en su perfil de Instagram está puesto el paso a paso pero está puesto como muy pues dando por hecho que sabes ya ciertas cosas pero en el curso es verdad que te lo explica para las que no sabemos nada entonces te enseña a sacar el patrón a cortar las piezas todo todo o sea una maravilla de curso y el contenido del curso es ese la bolsa de proyectos te da el patrón para hacerte la bolsa grande y dos tamaños más un porta agujas y un bolsito pequeño para meter pues las tijeras bueno o lo que tú quieras meter ahí total que hice el curso de Ausi pero como la bolsa de proyectos ya la tenía hecha he hecho porta agujas y los bolsitos y os los voy a enseñar de porta agujas y bolsitas ha salido este y el porta agujas es este esto es verdad a ver son dos proyectos muy fáciles de hacer que a mí me han venido fenomenal porque es que yo no sabía nada es que sí sé que se ponen derecho con derecho las telas pero no me digáis más es más si no veo cómo se montan las piezas probablemente no sea capaz ni de poner esto luego para que cuando lo gires y hagas la magia quede bien total que es muy fácil pero claro para mí ha sido todo bueno ha sido un descubrimiento así es como queda la verdad que es una monería el bolsito pues esto se supone que tú te haces tu bolsa de proyectos tu bolsito y tu porta agujas y aprovechas toda la tela que tienes y la verdad que es genial estoy muy contenta este y luego este para el porta agujas que va con los con los snaps también que tenía tenía una caja llena de snaps sin utilizarla porque los he usado cuando he hecho prendas de bebé que en vez de poner botones pongo los snaps y tenía ahí así que es genial porque un montón de telas aprovechadas y de cosas un montón de y así ha quedado he hecho este para regalar también y he hecho este otro en este color y por dentro en verde y muy bien han quedado pues esto es con el curso de costura de Ausi las que lo tengáis hacerlo de verdad o sea es que se aprende muchísimo entiende entiendo que cuando haces un curso de este tipo es porque no lo sabes y la verdad que es súper gratificante y aunque sepas seguro que aprendes algo porque a lo mejor tú lo haces de una manera y Ausi te enseña de otra y es como otras cosas a lo mejor hay trucos de tejer que aunque sepas tejer pues no te vienen mal y hay trucos de costura que aunque sepas coser pues oye tampoco te va mal ver cómo lo hacen otras personas o cómo te recomiendan ellas y sobre todo gente que sabe coser muy bien así que estoy súper contenta porque yo claro yo estoy yo en la vida pensaba que iba a poder hacer este todavía me veía un poco más capacitada para hacerlo y aún así no os penséis que los dos primeros se me descuadraron y no valieron y pero aún así vamos súper contenta así que nada decirle a Ausi a las que tengáis el curso que lo hagáis a las que no os ha dado tiempo a tenerlo porque se agotó se agotó volando que en cuanto saque otro de verdad no os lo penséis es una inversión de tiempo de dinero de lo que queráis pero es que está súper aprovechado porque esta mujer es que es una maravilla es una maravilla lo bonito que cose y lo bonito que te explica las cosas la verdad que es genial y decirle a Ausi que menudo currazo se ha pegado con el curso porque es que no le falta detalle está todo explicado paso por paso se ve perfectamente cómo tienes que colocar las telas para coserlas todo es que se ve todo o sea que yo estoy súper contenta así que muchísimas gracias a Ausi por el trabajo que te has dado para que las que no sabemos coser como yo podamos hacer estas cosas y otra cosa más que he hecho de tela que parece que es más complicado que todo esto pero en realidad es la muñeca que ya os enseñé en Instagram que es que es súper graciosa esta es por detrás su culo un respingón que es la base para que quede apoyada esta muñequita es de retales de mil colores de almudena y está en su canal de YouTube también es muy muy fácil de hacer no necesitas máquina de coser para hacerla solo necesitas retales de las que más o menos te gusten o que combinen entre sí y una en tono carne para las manos y la cara y bueno así como extra un rotulador que no es de los que no se borran y de los que no se corra la tinta cuando dibujas con él porque para los detalles de la cara y eso pues lo necesitas pero por lo demás no necesitas nada más luego bueno o sea algún pompón algún botón de adorno pero vamos que seguro que tienes por casa cosas con lo que tienes por casa la puedes apañar seguro y nada este ha sido el resultado se mantiene a ver se mantiene totalmente puesta encima de la mesa queda muy graciosa la verdad y se hace en un rato no tardas mucho tiempo en hacerla creo que en tres horas más o menos la tienes hecha y es muy graciosa para regalar claro ahora la ves así a la pobre tan abrigada te puede dar un algo pero para navidad me parece muy mona y bueno esta la iba a regalar pero me la voy a quedar yo porque todo lo que los amigurumis para regalar los proyectos de costura para regalar así que esta la iba a regalar pero no esta me la quedo yo y nada esto es todo lo que he cosido que bueno no ha estado nada mal tampoco he cerrado la ventana porque se oía muchísimo lo del mercadillo que no sé si os lo he dicho pero hay un mercadillo y es martes y se oye un montón así que he cerrado la ventana y estoy aquí ahogada ahogada bueno pues esto es todo lo que tengo para enseñaros de proyectos futuros pues a ver de momento voy a terminar lo que tengo empezado que tengo la línea que esta semana seguramente la termine tengo el vendimia a ti que lo voy a terminar y luego de proyectos futuros quiero hacerle a un tío un jersey compré la lana mota para hacérselo pero claro con el calor y el verano tal se lo quiero regalar para navidad así que no sé si lo empezaré durante este verano para hacerlo tranquilamente o me esperaría que pasen los calores de la muerte y lo haré después ese es un proyecto que tengo para hacer otro proyecto que va a ser en septiembre va a ser la duna de Juan Arnomán que vamos a hacer un cal la íbamos a tejer ahora pero hace muchísimo calor ya aunque la tengas no te la vas a poner así que hemos metido Lidia y metieron otros proyectos por el medio y en septiembre la vamos a tejer en un cal así que si te quieres animar a tejer las dunas pues nos puedes mandar un mensaje que estaremos encantadas de que te unas a tejerlo con nosotras y proyectos así más inmediatos pues voy a coser voy a hacerme para mí una bolsa de proyectos nueva el estuchito y el guardagujas para mí que al final no me lo he hecho para mí tengo una labor de punta de cruza medias también que empecé el año pasado que eso la verdad que solamente lo hago en verano así que creo que voy a alternar un poco el tejer con otro tipo de labores para que se haga más o menos el tema del calor y tal porque es que aquí hace muchísimo calor bueno aquí habrá más sitios de España obviamente pero yo cada año lo llevo peor y por el tanto tejer empiezas a sudar y das manos no te corre entonces quiero hacer otras cosas para ver si es más llevadero si es estando entretenida haciendo otro tipo de cosas y bueno pues aprendiendo también y nada que ya he terminado creo que no ha sido muy largo el podcast no pretendía hacerlo largo no creo que pueda grabar ya hasta septiembre porque bueno ya empiezan las vacaciones con el pequeño es imposible grabar nada porque es un terremoto que a ver que es normal que es un niño pequeño pero claro creo que tampoco creo que voy a descansar también este verano para no estar a ver que me encanta hacer el podcast pero al fin y al cabo tienes que organizar tienes que tenerlo preparado un poco lo que vas a enseñar explicar quién son los patrones al final conlleva aunque no se vea esto lleva un trabajo y un tiempo que tienes que estar pues preparándolo para que quede algo más o menos de gente entonces creo que entre que no me va bien grabar creo que también me va a venir bien para tomarme un descanso también de estar pendiente un poco de esto sí enseñarlo aparte esto aquí para que no se me olvide nada así que creo que en verano no voy a grabar ya nada realmente van a ser julio y agosto nada más y en septiembre sí que prepararé prepararé podcast y volveré otra vez de nuevo si todo va bien y no pasa nada extraño pues así quedará la cosa y nada que os deseo que paséis un verano estupendo estéis donde estéis si tenéis que tragar calor como yo pues traigamos calor si os vais de vacaciones que lo disfrutéis muchísimo si no os vais de vacaciones pues arguaremos para entretenernos y nada que lo he dicho que paséis un feliz verano que estéis bien y que nos vemos a la vuelta en septiembre un besazo